Paula, ¿cómo estás? Paulita. Hola Rangu. Esta es mi primera donación. Con razón. No, pero yo te conozco, Paula. La Luna te he leído mucho. Cuando tenga mi propio hogar, quiero uno. Verdad. Por cierto, ¿qué raza de gato era el tuyo? La mía es un acálico. Pues Piker era el típico gato atigrado gris y blanco. Era muy bonito. Tenía el pechito totalmente... O sea, la parte de abajo del morro y el pechito totalmente blanco y la tripa. Luego él era gris y tenía así como un tigre de rayas negras y luego algún que otro pelito blanco todo alrededor, ¿no? Y la cola, pues, a anillos negros, con la puntita negra del todo. Y tenía unas orejas, además. Sabéis que hay algunos gatos que tienen un poco más de pelito en las orejas, ¿no? Pues él tenía básicamente cepillos ahí. O sea, eran como cortinas, como una especie de ola, ¿vale? De pelo blanco, súper bonito, que le tapaba la oreja. Todos los veterinarios, cuando lo veían, decían, ¡ay, qué orejas más bonitas! Era súper mono. Y ReyCharlis23 ha usado transformación y ha copiado a mi gato. Se llama Cachito. ¡Qué mono! Tenía un lunar, ¿vale? Tenía un lunar en la oreja. Mira, os explico la historia. Cuando yo tenía... ¿Qué debían ser? Unos 13 años, más o menos. Bueno, esto viene de antes, de hecho. Yo de niño quería tener un perro. Obviamente, eso era mucha responsabilidad y mi padre estaba en ese plan de todos los padres de... No, que lo tendría que cuidar yo después. Yo le aseguraba que no, pero, seamos justos, es muy posible que hubiese tenido razón, porque un niño no... ¿Está puteando? Estoy lento, tío. Estoy lento de reflejos. Normalmente las atrapo... Fuera de coñas, ¿eh? Yo estas moscas muchas veces hago pa, y las agarro y las aplasto. Pero ahora estoy súper lento de todo. Pues, yo quería un perro, y entonces, que no, que no, y que no. Y me dijo en un momento dado, bueno, cuando cumplas 12 años te compro un perro. Pensando, ya se lo olvidará. Tengo el defecto de que yo para esas cosas, para las fechas y para todo, sí. Pero para las promesas de perros yo no me olvido. Y cuando finalmente, muchos años después cumplí 12, fui en plan de... Bueno, tengo 12, ¿dónde está mi perro? No, no podemos tener un perro. ¡Buah! Pues me mentiste, así no vale, no sé qué. Y yo todo enfurruñado, tal. Y entonces, un día, yendo por la calle, me encontré con una gata. Que era salvaje, de estas que hay por ahí por la calle. Pero era bastante simpática. Jugué un rato con ella con un palito que había por allí, y tal, igual. Y entonces estaba en plan de, vale, pues un perro no, pero me gustaría tener un gato. Que es menos responsabilidad, porque no hay que sacarlo. Solo es lo de la arena y tal. Y malo será. Hablé otra vez al llegar a casa, y dijo que no íbamos a comprar un gato, que tal y que igual. Y dije, bueno, pero ¿y si aparece uno abandonado de estos o que nos lo dan o algo así? Bueno, pues sí. Y yo, vale. Y entonces, una amiga de mi madre nos llama un día diciendo que es que hay un gato en el garaje de su edificio, ¿vale? Un gato abandonado, y que ellos no lo pueden tener, porque en su piso estaban de alquiler y no podían tener gatos. Pero que sí nos interesaba. Y fue en plan, esto cumple las condiciones. Así que fuimos para allí, y lo encontramos, era un gatito, era un cachorrito. Tenía muy poquitos meses, no me acuerdo cuántos tenía. Estaba destetado ya, pero era muy chiquitito. Estaba negro, ¿vale? Pensábamos que era un gato negro. Porque vivía en un garaje y se metía donde los coches y por dentro y tal, estaba de aceite negro. Cuando lo llevamos al veterinario, lo típico y tal, y nos mandaron no bañarlo, porque era muy pequeño, sino lavarlo con toallitas. Y lo empezamos a lavar con toallitas y fue en plan de, negra, 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 hostia, este gato es gris, negra, ¿eh? Y entonces al pobrecito le estaba limpiando las orejas, que las tenía negras también. Y yo, esta no sale, esta mancha no sale, esta mancha no sale. Hasta que me di cuenta que le estaba intentando borrar un lunar al pobrecito. Y desde ese día dije, vale, este gato siempre lo voy a saber reconocer, porque le doy la vuelta a la oreja y le veo el lunar. ¿Estaba ya crecido? No, era un cachorrito. No era diminuto de teta, pero ya estaba destetado por separación de la madre. Cuando se separan pronto se destetan ellos solos al empezar a comer sólidos. Le compramos un par de... Eran iguales, básicamente, la camita y la cosa de la arena. Lo que pasa es que la camita tenía un colchoncito y una mantita. Y las primeras noches las pasó en el baño porque no queríamos que se nos metiese... Porque estaba muy asustado, no queríamos que se metiese debajo de un armario, ¿sabe Dios? Y ya no éramos capaces de sacarlo. Y me acuerdo que lo colocaba en la camita, le ponía una mantita por encima porque me daba miedo que tuviese frío o algo así. Y él estaba así hecho esfinge y con la mantita y te miraba y era en plan de qué cosa más mona. Y luego cuando volvías al día siguiente la mantita estaba en la quinta. ¡Hostia! Y el gato a lo mejor tirado en el bidés, ¿eh? Ya sabéis cómo son. Y de hecho recuerdo un día... ¡Hostia, qué mal lo pasé, tío! Recuerdo un día que desapareció. Estaba... Fue eso de los primeros días. Desapareció y estaba en el baño. ¿Y cómo coño puede desaparecer un gato en el baño? Porque no ha abierto la puerta, no ha podido salir. Aquí no hay ventanas, ¿vale? No hay nada por donde pueda haber salido. No se puede haber colado por el váter porque uno, estaba la tapa cerrada y dos, ¿cómo coño se iba a colar por el váter? ¿Dónde puede estar? Y nos tenemos buscándolo por toda la casa, por toda la casa, tal... Estaba en el baño y yo ya en plan de... ¿Cómo he podido perder a mi gato en menos de una semana? ¿Qué clase de monstruo soy? Y empezó a ser... Y me... ¿Qué cojones? Empiezo a buscar, empiezo a buscar, empiezo a buscar... Que no había cajón, no había nada, ¿vale? No había nada en ese baño. Y descubro que además yo no tengo direccionalidad por el sonido, por lo de tener este oído mal, ¿sabéis? El equivalente a estar tuerto y no tener percepción de la profundidad, pues percepción de los sonidos. No os dais cuenta de que la tenéis, pero la tenéis y yo no. Lo noto a veces con los cascos cuando dejo de oír una cosa y noto una vibración rara aquí. Sé que me viene de este lado, pero bueno. Bueno, resulta que el cabrón, no sé a día de hoy cómo, se coló detrás del lavabo. Teníamos un lavabo de estos de columna y... Ya no se estilan, pero antes eran más comunes. Que era una columnita con el lavabo encima, ¿sabéis? La pileta del lavabo y luego el espejo y tal. Pues por detrás era hueco, ¿vale? La columnita era hueca por detrás. Y el tío, no me explico cómo, se metió en ese hueco y se había quedado atrapado. Ahí me ves, metiendo el brazo, intentando pillarlo por el pellejillo aquí atrás. Y tirando y cada vez que gritaba yo en plan... ¡Ay no, que le voy a hacer daño! Y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, lo saqué. Y lo primero que va a sacarlo es que me mira y me hace... Y yo en plan... Total, lo saqué, fui a por unos periódicos. Hice bolas de periódico, las metí todas en la parte de esta de atrás, una tras otra, hasta que ya no cabía ninguna y fue en plan de... ¡Intenta meterte ahora! Me... ¡Ay por Dios! Y yo, otro día... Mis padres no querían que el gato estuviese en las habitaciones de dormir, ¿no? Para que no lo llenasen todo de pelo y tal. A mí la verdad no me importaba que entrase en mi habitación. Pero sí que es verdad que me daba miedo que si yo estaba durmiendo, darme la vuelta y aplastarlo o algo así. Es un miedo que siempre he tenido. Y cuando tenga hijos y será lo de... ¡Papá, puedo dormir contigo! Y será en plan de... ¡No, que te aplastaré! Siempre he tenido pánico de darme la vuelta y aplastar a alguien. Porque yo me muevo mucho al dormir. Entonces se coló en mi habitación en una de estas, que yo no me fijé. Y como él sabía que no debía estar ahí... ¡Picker! Se coló súper rápido debajo de mi cama. Que además no era una cama normal. Era una de estas camas... Camas que son litera, pero que se saca. Es decir, yo dormía en la parte de arriba. En el medio, si tiraba, tenía un escritorio. Que era donde estudiaba. Y todas estas mierdas. Y si cerraba el escritorio y tiraba de abajo, había otra cama más. Entonces había un espacio muy pequeño debajo de esa otra cama. Porque, claro, ya estaba casi a ras de suelo. Y cabía más o menos un puño. Y no cabía... De niño sí, pero de adolescente ya no me cabía el puño por ahí. Entonces yo, claro, tuve que ir a por una escoba. Y con el palo de la escoba, dándole ahí en el culillo para que saliese. Hasta que salió y se fue. Y años después, otro día, se volvió a colar en mi habitación. No, un año después. Debió ser ocho meses después, más o menos. Se volvió a colar en mi habitación. Habiendo crecido ya, ya tenía un tamaño un poco más adulto. ¡Picker, ¿qué haces ahí? Y el cabrón se lanza en plancha a meterse de abajo de mi cama otra vez. Y ¡plum! Se da con la cabeza en el hueco. Porque ya había crecido. Ya no cabía. Pero es que el tío debía estar, debía acordarse y estaba súper convencido de yo había entrado aquí, sé que puedo entrar. Y lo teníais que ver. Y lo teníais que ver. Y lo teníais que ver empujando la frente y arañando el suelo. Como empujando en plan de me voy a meter aquí por mis cojones. Y ya descojolándome. Y él ahí con cara de esfuerzo. No, que yo sé que aquí quepo, coño. Que yo ya estaba aquí. Y me acuerdo otra vez, en esta misma habitación, que esta no era mi habitación antes. Mi habitación antes era la del lado. Tienen el mismo tamaño de mierda, por desgracia. Así que no cambió nada. Esta era un poco la habitación de invitados, que fue donde vivió más gente en el pasado. Y como ya no estaba viviendo nadie aquí, extra, la cama estaba desmontada, digamos, y el somier estaba puesto para arriba. O sea, la estructura metálica con planchas de madera sobre la que se coloca el colchón estaba puesta de pie contra la pared como una escalera. Pues cuando era el pequeñito, también un día... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llegamos y lo he encontrado encaramado, pero totalmente hecho bolita, con unos ojazos encima del somier, aquí... Que era en plan... Piquer, macho, si has podido subir, puedes bajar, no me jodas. Pues lo había que coger y bajarlo y aún se volvió a subir. Ay, Dios, cómo quería ese gato. Cómo quería ese gato. Lo he hecho mucho de menos aún a día de hoy, ¿eh? Lo he hecho un montonazo de menos aún a día de hoy. ¿Por qué lo llamaste Piquer? Pues de hecho eso también tiene una historia. Verás, un día estábamos un amigo y yo en verano, creo que fue en el verano de cambiar de sexto de primaria a primero de la ESO, pero es posible que fuese el de quinto a sexto de primaria. Estábamos en un campo que había por ahí, un monte, que íbamos en verano a veces para jugar. Y nos encontramos un chaval que estaba paseando una iguana, que como podréis comprender, para unos chavales de unos 10-11 años era la cosa más épica que te puedes echar a la cara. Entonces era una iguana con un arnés de perro puesto y un chaval paseándola por el monte. Quiero una iguana. Estuvimos con la fase de quiero una iguana muy fuerte. De hecho esa iguana me trepó a mí por aquí y me clavó una garra en la cabeza y meses después tenía la infección aquí y la exploté y salió la garra. Y yo en plan de ¡hostia, la garra de la iguana! Y me digo ¡mola! Pero bueno, dejando subtramas a un lado. Después de ese tema de la iguana, yo quería una iguana. Entonces le fui a mi padre en plan de ¡papá, necesito una iguana! Y mi padre, ¡jaja, no! Yo que sí, que necesito una iguana y voy a hacer toda la investigación necesaria para tener una iguana y vamos a tener una iguana y la voy a pasear por la calle. Las iguanas no se pueden pasear por la calle. Pues mi experiencia está en contra de tu sabiduría, padre. En fin, la cosa es que mientras estaba diseñando el terrario y todo lo demás, le quise poner nombre. Y en mi elocuencia y gran imaginación de niño de 11 años, lo mejor que se me ocurrió fue Iguani, para nombre de la iguana. Cuando mi padre lo vio, fue en plan de ¡Fernando! Y dije yo, pues a mí me parece un buen nombre, pero ahora para que veas, voy a hacer un nombre mucho más creativo. Taché Iguani y empecé a juntar sílabas que sonasen guay. Ya te pillaré, ya, hija de puta. Empecé a juntar sílabas que sonasen guay, empecé a juntar sílabas que sonaban guay y al final me quedé con Piker. Que es como, es fuerte, esto tiene gancho, esto mola, tú oyes Piker y dices ¡Oh, qué guay! Y cuando llegó el momento de tener el gatito, lo primero que pensé fue ¡Oh, aquel nombre que le iba a poner a una iguana estaría guay para este gato, ¿verdad? Venga, tú se las Piker. Y se quedó con él. Ya, tío, no, y la historia que creemos que es, es que había una familia en el edificio de la amiga de mi madre que tenían casa en el campo con la abuela y tal y pensamos que posiblemente les había regalado ella el gato y se les escapó al entrar porque bajaron a ponerle comida un día antes que nadie. De hecho, la amiga de mi madre se enteró de que había un gato y gracias a que ellos le fueron a poner comida pero después ya no volvieron. Y como a la amiga de mi madre le dio pena, pues le empezó a poner ella la comida hasta que confió en él lo suficiente como para poder cogerlo y dárnoslo. Pero sí, creemos que es que básicamente se les escapó en el garaje y era mucho esfuerzo ir a por él, ¿sabéis? En plan de, bueno, le pusimos comida un día pero tampoco vamos a estar aquí revolviendo entre los coches para coger un gato sucio. Por aquí, al que hizo eso. Pero bueno, por lo menos nosotros le dimos una buena vida y luego se lo tuvimos que dar a otra familia que también lo querían mucho y lo cuidaban muy bien pero como se mudaron, pues ya no lo volvimos a ver. Se lo llevaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!